Fue en el Auditorio Centenario de la Universidad de la Salle de Morelia en donde el arzobispo Alberto Suárez Cinda realizó la confirmación de 11 alumnos de la preparatoria y el festejo de San Juan Bautista que celebró la institución durante tres días, además de colocar diversos trabajos en un mural en honor del recordado. Con un mensaje claro de fe y confianza en el futuro y la felicitación a los estudiantes recién confirmados, Suárez Cinda encabezó la ceremonia en la que estuvieron presentes familiares de los chicos y autoridades estudiantiles encabezadas por el rector Héctor Jordano. El 7 de abril se conmemora la muerte de San Juan Bautista en la Salle y el 30 de abril del nacimiento, entonces el mes de abril es muy importante para la familia de la saguista y con la anuncia del señor arzobispo, don Andorio Suárez Cinda, amigo de esta casa educativa, el día de hoy confirmamos a 12 alumnos de las estudiantes en la preparatoria. Detalló cómo fue el proceso de invitación a los jóvenes para realizar este importante paso en la religión católica. A los jóvenes se les invita de manera voluntaria por la naturaleza de sus mismas familias, que todas ellas, la mayoría, en las escuelas, 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 Fueron a salones, nos pusieron carteles y muchas cosas así, publicidad para que quisieran confirmarse pues los que quisieran, entonces fuimos nosotros 11 los que quisimos entrar. El rector concluyó para Semana Santa un grupo de universitarios de diferentes carreras realizarán misiones en una comunidad en Oaxaca, así como el viaje de 25 estudiantes a una comunidad de Michoacán para realizar diversos servicios sociales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Gracias por ver el video.